Un joven de 22 años de apellido Calderón tendrá que estar seis meses en prisión preventiva tras una audiencia realizada este jueves en los tribunales de Pérez Celedón. Calderón fue detenido en Lomas de Cocorí y es el principal sospechoso del homicidio de Claudio Pérez Valenciano el 17 de septiembre anterior en las Mercedes de Cajón. Las pruebas que ligan a Calderón con el hecho son importantes para la imposición de las medidas cautelares. En apariencia, el día de los hechos, Calderón contactó al ofendido de apellidos Pérez Valenciano y luego llegó hasta su vivienda en el sector de las Mercedes. Ahí presuntamente le habría propinado múltiples golpes en la cabeza, ocasionándole la muerte al hombre de 62 años. Sí, el asunto se sale de control evidentemente y es una situación de que precisamente para hacerse del dinero, ya hay la adrenalina muy posiblemente por el hecho que se está cometiendo, el hecho de que la persona oponga resistencia ante el hecho que se le está dando o que por alguna eventualidad pudiera ser reconocido por esta persona, ahora si al principio él lo conocía anteriormente posiblemente por ese negocio que quería de adquirir una motocicleta, si esta persona se había contactado con él y lo demás. Entonces, muy posiblemente esos son los móviles que podrían determinar en ese sentido esa vinculación. Se cree que el sospechoso sustrajo en ese momento el teléfono celular de la víctima, además de unos 700 mil colones en efectivo. Una hermana de Pérez fue quien alertó del homicidio tras encontrar el cuerpo sin vida dentro de la vivienda. Este caso quedó bajo investigación.